El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Mi mamá es una mierda y me prepara los nuggets bien crudas Ya se, voy a hacer una carta del día de las madres muy groseras jajajajajajajajajajajajajajaja Hey Nick, que tienes ahí? Una carta para mi mamá del día de las madres Feliz tía de las madre, aquí lo tiene, está bien muy bonita Gracias por darme tu carta Nick, hora de leerlo ¿Qué pasa Angélica? ¿Por qué yodas? Mira lo que me escribió ese pinche Nick Voy a leerlo lo que te escribió Nick Hijo de puta Nick, ¿por qué les escribes esas cosas a tu madre? Grosero Nick, estás castigado por 428 días por escribirles groserías a tu madre Vete a tu cuarto pinche YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYA Hoaa Holla